Revilla Records y Discos El Papi presentan Desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla de Robin Revilla Por favor, amor mío, por ti me estoy muriendo Voy a decirte, amor, me está matando el dolor Puedo a mi lado, yo siempre lo esperaré Como se espera el amanecer Bienvenidos a bailar Y pasarla Maravilla Bueno, esta noche nos encontramos en una convivencia A ver, aquí tenemos acá este incógnito El señor Robin Revilla Ahí tenemos a todas las personas que nos han invitado A cenar Tenemos a nuestro amigo Sombra Haciendo negocio A nuestros amigos Tenemos a Cepillín A ver, Cepillín Hola, ¿cómo estás mis amigos? Hola, soy de México Promocionate, promocionate para que te contraten Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe de los Cepillín Y me traigo el Cepillín No puedo hablar muy rápido si me leo en la traba Así que saludo para ustedes de Córdoba, Veracruz Deportes de Puerto del Gorgo para todos ustedes de aquí Con toda la familia Saludos, bye ¿Alguien aguanta cargar el teléfono? ¿Quieren un cargador? Sí, yo puedo ¿Sí? ¿Quieren un cargador? Sí, chico ¿Sí se acuerdan o no? ¿Alguien aguanta cargar el teléfono? ¿Alguien aguanta cargar el teléfono? Sí, te dedícate a tu hogar Eso ¿Ok? Sí Dícale, que ya se acuerdan ¿Qué es ahorita? O sea ¡Eh! ¡Chica! 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 O sea que ahorita sí puedes ponerle con crucea ¡Chica que le den fuerza al niño porque está sola! Ya cuando decida casarte Y ahí porque vas a ir a algún lugar ¿Eh? Te lleva al hombre con que te vas a encontrar Y vas a decir Yo ando en el desmadre Lo que no fue tu baño no le hace daño a lo teca Pero dice que ella... ¡Eh! La otra sí que haga Te doy un consejo Métete de bailarina ¿Me dejaron un día? Sí Sí No ande pendiente La otra... La otra... ¿Hay lugares? ¡Chumale! 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 ¿Para dónde van? por favor su pasaje en la mano o sea que yo voy a la ciudad y se va recorriendo para atrás mi jefe se va de Puebla pero estripa señor chofer que es lo que pasó bueno pues una vez más la maravilla móvil creo que anda celosa de la meche porque pues otra vez nos dejó aquí en las montañas en medio de la nada, ahorita vamos corriendo sin motor porque no a ver a donde nos llega el puro impulso de la bajada pero es a donde llegamos esto es gracias a nuestros amigos nos vienen empujando los caracoles vienen atrás de nosotros tirando uno de las espaldas porque la verdad venimos sin frenos bueno digo así sin transmisión estamos tratando de llegar con el puro impulso a algún lugar habitable ¿dónde quieres que nos dejen? misalea o uno más? no, es la primera gas que la primera gas que encontremos hasta donde llegue más bien el impulso sí, vamos a california güey, así así tenemos pensado llegar así a nuestra tocada sí, llegamos solo son 12 horas de aquí la verdad es que veníamos teníamos ya como 5 horas empujando y estos se cansaron miren como quedaron para allá mira, le pongo en parking y se va imagínate como está de madre ¿dónde estará la gas más cerca? hasta ellos van a desmadrarla ven que desprestaron no se puede ocupar cualquier no se puede ocupar cualquier no se puede ocupar cualquier no se puede ocupar va a quedar hasta aquí a la orilla ¿no? ajá no existe un lazo entre tú y yo ¿y ahora qué hacemos? espérate por un se acaba de informar aquí el señor que hay un restaurante pasa en el puente entonces estamos dejando ahí la maravilla móvil nos dirigimos a la locación para tener unos sagrados alimentos en lo que llega la ayuda de Robben y Don Toro ¿no? sí, creo que creo que venden armillas miren este zorrillos asados vamos a ver se enteja un venado ¿cuándo vas a salir? yo estoy entrenado ya ¿cuándo van a salir las dos? ¿estás corriendo? es un fenómeno ¿ves que pones? oh sí, sí matan a la gente sí ajá, ¿verdad? le van a cortar le van a cortar sus dedos al pinche Roi, güey de postre, ¿no? sí, este nos van a poner heridos un pinche pueblo fantasma ahora vamos a estar dando vueltas nada más nuestras orejas no mames ya pasamos por aquí no mames es el cerro creo que ya lo bueno es que vengo es que siempre los que graban son los últimos en morir oh sí no, déjate eso no, déjate eso todavía suben el video al Facebook sí, güey si todos se mueren nos destruyen no, le escribieron la cámara la, la el saque es el chip, güey mira oh, yes, man ya veo el restaurante este sí es cielo en la tierra para nosotros, ¿no? ahorita en esta casa andamos a morir todos, güey oye, el patio está hecho para que me asentiendan, güey ya, güey explica explica ¿qué fue lo que pasa? eh, mira porque hay tonto billete ese es el primer restaurante donde en vez de que tú des propina te la dan a ti mira look oh, shit mira, mira mira, mira yo normalmente siempre dejo este unos 30 dólares o 20 dólares de propina esta vez me dieron a mí la propina por venir a comer bueno, hombre, ¿no? uy, voy a llorar, güey jajajaja nada más esconde, esconde 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 ¿y cómo se llama el restaurante? pecas el restaurante se llama el el cielo en la tierra vengan a comer vengan a comer está muy cerca de ustedes están en algún lugar del mundo no sé exactamente dónde pero en un lugar del mundo si se les queda la camineta si se te descompone la troca este es el mejor lugar para venir a comer te da un dinero aparte Dios Dios es grande y sabe usted puede atrever por cabeza a ver no, ¿sabes por qué fue, güey? porque es día del músico, güey nos devoló dinero, güey a ver pero Dios es grande y sabe por qué nos dejó aquí es que nos vio aquí todos mirando el menú así como no, pero es lo más barato a mí se me hace que eso será madre, güey chula te va a salir ay ay hey, ¿por qué te por qué te manchaste, güey? ¿qué, qué? hey, la ropa a mí no más, a mí, güey yo hago a la ropa ay, güey mañana me puedo comprar más ropa si el rojo ese que por ahí tiene ahí ahí por ahí atrás la traen ellos la traen el rooster por ahí oh, toma niño o niño? ay, no mames, güey mira, mira, iba pasando yo así y te estaba grabando y yo a ver, a ver, pánlo, güey toma 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 a ver, mueve la palanca a ver, muevela a ver, arráncala y pisa el freno pisa el freno pisa el freno recuerda si no es Robin Revilla no es maravilla no es maravilla s